Hermano, saludo a todos los que están presentes en este momento. Sobre lo de Gabriel, yo no sé si a ti te pase lo mismo, hermano. Y yo no sé si a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, también les pase lo mismo. Hay un fenómeno extraño que ya llega un momento donde nosotros empezamos a ver a los participantes y decimos, oye, yo creo que gana el brasileño porque ya, bueno, los dos eran brasileños, porque ya Gabriel está clasificado. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo. Me estaban preguntando quién podría ganar y yo les dije, si he de poner a ganar a alguien, la idea sería que ganase más bien Gabriel, porque ya hay muchos competidores. Yo no sé si los chicos lo sepan. Cuando hay muchos competidores sobre la tarima, a los jueces les cuesta calificarlos como debe ser a cada uno de ellos. Ya son como 60 competidores. Entonces, ¿qué pasa? De frente, la ronda de simetría. De frente, de espalda, perfil izquierdo, perfil derecho. Entonces hay un momento que son tantos que los jueces, lo que están pendientes realmente es de los que siempre ellos han visto y posiblemente alguien nuevo que les llame mucho la atención. Pero cuando vienen al primer llamado, ten la seguridad, al menos que se vea muy mal alguno de los chicos que ya vienen haciendo el primer llamado desde hace un tiempo para acá, que venga alguien nuevo y esté en ese primer llamado, hermano. Por eso mismo, porque hay demasiada saturación de competidores. Y eso es lo que está pasando recientemente. Uno juzga por lo que ya viene pasando anteriormente entre los que ya han clasificado y no han clasificado. A eso me refiero. Me extrañó mucho que Sancanelli haya ganado por un solo punto porque este chico apenas está debutando. Sancanelli no la pega. Un solo punto de diferencia entre Sancanelli y el chico de Brasil, el Boston de Brasil. Pero ¿cómo es que se llama el otro joven que se me...? El nombre no me lo termino de aprender. Mateus se llama. Mateus. Saludo a Brian por allí. Brian Olave. Mateus. Exactamente. Un solo punto de diferencia. Estuve hablando con Spin sobre... Yo sé que no está metido en el tema, pero me gustaría hablar de Fabián Rabia también porque el rollo de Fabián creo que está buscando mucho tamaño. Spin me dice que la manera como entrenan a Fabián a él le parece bien porque es la manera de que uno realmente se mete en los papeles, como dicen por allí. Yo no sé qué opinas tú de eso, de la manera de entrenar de Fabián, lo que me dijo Spin sobre... ¿Le parece correcto cómo él entrena? Lo que hace la gran diferencia es, me dijo, lo segundo. Lo primero es la dieta. La dieta y el cardio. Pues sí, a ver, se le ve que... Pues que entrena bastante fuerte el tipo. O sea... Tiene fuerza. Tiene mucha fuerza y me sorprende, pues eso. A ver, que generalmente el culturista suele tener bastante fuerza, pero él es un tipo con un nivel de fuerza que se sale de lo normal, sobre todo en culturistas clásicos. O sea, tiene una envergadura y una fuerza propia de un culturista open y eso se puede ver traducido en su físico. Luego, a mí, pues lo que no te voy a negar sobre Fabián Rabia a la hora de entrenar, pues me da miedo el tema de que se lesione porque ya ha tenido varias lesiones en el pasado. Y, pues, me da ese reparo, que entrena así de duro. Pero bueno, también, pues gracias a ello, pues tiene el físico que estamos viendo en pantalla actualmente. Y, bueno, pues no sé, no creo que repercuta en lo que es la preparación porque al final ya sabemos que la dieta, pues, es fundamental y sobre todo apuesta a punto en la última semana. ¿Qué es lo que termina? Pues cuán de seco, pues, sale el culturista, incluso cuán de lleno también. Y, bueno, de Fabián Rabia, respecto a este show, lo que puedo reseñar es que, pues, vino bien. Yo he visto una mejora, pues, bastante palpable en relación al Charlotte Pro, creo que ha mejorado bastante, pero el resto vino muy bien, ¿no? De hecho, hablando un poco y hilando con lo que has dicho antes entre Menegate y Zancanelli, ¿no? Decías que había gente que decía que se lo iban a dar a Mateus porque Zancanelli ya estaba clasificado, ¿no? Pero ha pasado todo lo contrario. En cambio aquí, en el Tampa, se decía lo mismo. No, se lo van a dar al otro porque Zancanelli ya está clasificado. Entonces, creo que ese argumento o esa defensa que suele utilizar la gente para tratar de defender o justificar que un culturista clasifique o no, me parece inválido. Creo que, al final, lo que se vio, pues, en el Tampa fue una superioridad, sobre todo en cuanto a condición, respecto a Zancanelli, que vino bastante bien, pero no le vimos con el nivel que trajo, pues, este fin de semana. Cosa que le ha dado, pues, para batir a Mateus. Aunque, por poco, ¿no? Por poco. Oye, ahí veo en el comentario al analista, el analista Miguel Navarro. ¿No lo ves? Hostia, no, no lo veo. Hostia, ya ves. Pues sí, ahí está, macho. A ver si hablo con él próximamente, que hace bastante que no hablo. Veo que está a tope en YouTube y, bueno, yo es que he estado muy fuera, ¿eh? O sea, llevo unas semanas fuera de YouTube por vacaciones, por mil cosas y no he estado tan activo y, bueno, ya desde esta semana estaré a tope con todos vosotros. Así que, bueno, ya daré a Miguel para ver si hacemos también un directo los tres y hablamos de más culturismo. Pero, bueno, volviendo a Menegate, porque es que, de verdad, me ha flipado mucho este físico, Robert. O sea, sí que vi que Fabricio Pacholoc, pues, subía fotografías en relación a este chico y me llamó mucho la atención la mejora que hizo, sobre todo, pues, en los dorsales, ¿no? Porque ya puedes ver que en esa pose de frente tiene, pues, un bombeo y una hipertrofia en los dorsales, pues, muy llamativa. Y la verdad, pues, que era algo que, no sé, me generaba ciertas dudas a nivel de a ver si lo que estamos viendo en redes sociales se va a ver traducido en la tarima. Y efectivamente, o sea, es de esos culturistas que se ven muy bien en Instagram y en la tarima incluso se ven mejor. Así que, bueno, ¿tú cómo ves este físico? Le ves con proyección porque, además, se está diciendo que mide en torno al 1,83, al igual que Zancanera. O sea, es alto. Y también he leído que Fabricio Pacholoc ha dicho que está aún a unos 3 kilos del peso límite. O sea, esto son, no sé, son noticias interesantes, ¿no? Oye, sí, lo que tú estás diciendo del Instagram ya nos está copando. Yo no sé si viste la página WCB Bodybuilder. Le sacó un culturista que tenía unas tremendas fotos en Instagram, pero el tipo venía a competir. Yo no sé por qué hacen eso, hermano. El chico, sí, sí, yo ahora si quiere le ponen la foto a los muchachos para que lo vean. El físico es muy bonito. La cintura, el vacío abdominal le queda bien porque al menos no tiene esos, ¿cómo es que se llama? Esos, la caja toráxica tipo colmillo, como la de Orsz Kalesinski. No me gusta el vacío abdominal de Orsz Kalesinski porque no tiene la estructura como, en lo que llaman la caja toráxica, como la de Chris Bonsted, que tiene una forma bonita. Eso se nace. Sí, sí, se nace, no se puede hacer nada. Pero si tú observas al chico, ¿qué fallo le puedes ver? No tiene fallo. Sencillamente dejar que el tiempo pase para que el cuerpo madure más y haga un poquito más de redondez muscular. Cintura pequeña, dorsales amplios, buenos brazos, estrices bíceps, buenos antebrazos. Mira lo que es la curvatura de lo que llamamos nosotros, se me olvidó la palabra, el basto externo, las pantorrillas, todo está bien el chico. Tiene buena fisionomía facial también, aunque eso, amigo, yo no sé por qué hay gente que dice que juzgan la cara del competidor. Puede ser la cara del competidor para algo de marketing en alguna cosa, pero no creo que para ganar. Porque si no, sí, o si no hubiese ganado, ¿te acuerdas? En la época de Riggs Gaspari a Ligaini. Él salía en todas las revistas, en las portadas. Pero Ligaini no salía tanto como él, pero a la final ganaba Ligaini el Mister Olimpio. Así es, así es. Pues sí, pues sí, la verdad que, como comentas, este chico lo tiene todo. Y bueno, voy a seguir pasando algunas fotos para que veáis que no solamente se ve bien en dos fotos, sino en muchas poses se ve bastante bien. Y sobre todo en esta pose de abdominales y piernas, donde además aprovecha de hacer el vacío, se le ve espectacular. Yo lo único que le puedo reseñar en cuanto a punto débil es el pectoral. El pectoral sí que lo veo un poco vacío, un poquito más plano, en comparación a otros grupos musculares. Pero al final lo que has dicho tú, que pase el tiempo, que al final tiene pinta de que es jovencillo, aún no creo que llegue a los 30 años, es su debut profesional, que es lo que más llama la atención. Muy pocos culturistas clásicos pueden presumir de poder hacer esta hazaña y ponerse lo difícil a Zankaneri, que sigue siendo un top 13 del año pasado. Y pues a ver qué le depara el futuro a este chico, pero le vamos a tener en el radar porque pinta muy bien. O sea, creo que es de lo más completo que hay y de lo más clásico que hay actualmente. O sea, es que es perfecto para mí. Además, lo que hemos comentado al principio, un tipo de 1.83, o sea, es grande, es grande. No, yo apunto, porque Diego, Dieguito, ahí en la casilla de comentarios dice que Rob nunca pasa en los apuntes de Robert si el competidor es guapo o no. Lo que sucede es que lo veo mucho en la casilla de comentarios. Si yo no lo veo en una casilla de comentarios, no lo digo aquí. Y veo mucho en la casilla de comentarios, dicen, oh, y es guapo también, es lo que debe tener un culturista para llegar a la cúspide. No creo. O sea, no creo que la cara, ahora si estuviésemos jugando la cara, es otra cosa, pero es que no se dice en las reglas que la cara hay que juzgarla. Tengo que juzgar el físico. Eso es. La cosa, esa es la cosa. Por eso es que lo recalco. Pero lo del pectoral no me di cuenta, hermano. Habría que ver una foto de perfil de pecho. Pero sí, así cuando está levantado aquí se le ve un poquito plano. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Voy a ver si hay alguna foto, ¿vale? Pero sí que se le ve un poco plano el pectoral, ¿vale? Mira, de hecho, aquí tienes un check. ¡Buah! Madre mía, cómo sale el dorsal, ¿eh? Vaya piernas tiene, ¿eh? Sí. Muy buenas piernas. Seguro que está a 3 kilos del límite. Eso he leído, ¿eh? Lo dijo Fabricio Pachaloc en un comentario. Ah, Uriel Hernández está preguntando, disculpa, Sila, Uriel Hernández está preguntando qué opinamos de Black Panther, Dancovea. Ahora lo vemos. Oh, perdón. Ahora lo vemos, si quieres. Oh, ok, ok. ¿El rol de Dancovea? Sí. Oye, vamos primero a terminar con él y después ahí se le ve bien el pectoral. Sí, no se le ve mal, pero se le ve un poco pequeño. Pero bueno, que es una cosa que puede mejorar y ya está. Pero en general es un físico. Así que... Sila, ¿estaba ahí a cuántos días de la competencia? Ahí estaba, espérate, voy a mirarlo. Estaba a dos semanas, a dos semanas de competir. Dos semanas. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí. Los grupos musculares, los grupos musculares que uno no tiene acorde con el resto del cuerpo, cuando ya te vas a montar sobre la tarima, es el que menos se ve. Pero es el que cuando tú estás haciendo la dieta, es el que más pierde lo que es esa zona. En el sentido de que, por lo menos, si tú tienes los brazos... No, pues Kalecinski, se le ven los brazos bien cuando está en volumen. En volumen, sí. Cuando comienza a hacer la tarjeta, se les pichan los brazos. Cierto. Eso es correcto, macho. Sí, sí, sí. No, pinta bien, pinta bien, ¿eh? O sea, y te hago una pregunta. ¿Cuánto mide Ramón Dino? Porque es que tengo dudas. ¿81? ¿82? Aproximado. En la misma altura de Kalecinski. ¡Guau! Estamos diciendo que este tipo es más grande que Ramón Dino. ¡Joder, macho! Madre mía, tú. Lo que se viene en Brasil, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Ya me vendrá alguna a decirme que si estoy comparado con Ramón Dino. No, estoy comparando las estaturas para ver un poco el potencial que puede tener. Pero obviamente Ramón Dino es mil veces mejor a día de hoy que Mateus, ¿vale? Pero bueno, vamos con Dan Covea, The Black Panther, que es otro chico que estando mucho de que hablar. Y bueno, pues veamos un poco su físico, que lo vimos aquí. Relax, relax, dice que tú te estás cegando por el, ¿cómo es? Por la raza de los competidores. No, no realmente. Sí, eso es. Únicamente, Sila, lo digo aquí en vivo, de los chicos que hablan de culturismo es bastante objetivo. Sí, no creo que realmente él diga las cosas por tener una preferencia con una raza o un país. Lo que sucede es que en Brasil hay una diferencia que no tenemos nosotros en cualquier otra parte del planeta. Es increíble como ellos apoyan monetariamente a los competidores. Ustedes no saben lo que gana Ramón. Lo tienen tan echado a perder que estaba en Estados Unidos y le pegó el mal de que ya no tenía a su esposa allí, y a sus hijas, y se quiso devolver y se devolvió. Yo no sé si volvió a trabajar en Estados Unidos. ¿Qué sabes tú de eso? No, está en Brasil. Está en Brasil aún. O sea, se volvió y no ha vuelto a estar en Estados Unidos. Debería estar ahorita en Estados Unidos. Él debería estar en Estados Unidos. Se devolvió. ¿Pero por qué? Desde un principio le pagaron... No, yo no estoy diciendo... Lo que a él le ofrecieron, en comparación a cualquier otro culturista sobre el planeta, es mucho. 30 mil dólares mensual con una sola persona, con un solo patrocinante. Le dieron una casa a él, una casa al papá. Le dieron un vehículo. Entonces le dieron tantas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo le digo a ustedes con... ¿Qué es lo que pasa con Josema? Josema, top 3. Josema le puede ganar a Chris Bonsted. Josema esto. Entonces hay un momento que Josema escucha tanto, repetido, que es muy bueno, que comienza a bajar la guardia. Comienza a bajar la guardia porque se siente sobrado. No sé si me entiendes lo que te quiero. Es algo psicológico. Ahora, si Josema no escucha tanto, que es muy bueno, la seguridad es que cuando se vaya a contar sobre la tarima, el chico va a dar lo mejor de lo mejor en la preparación porque siente que la gente no valora lo que él es. A eso me refiero. Pero yo no sé si tú lo ves de ese punto de vista también o lo ves diferente. No, no, o sea, dando ese mensaje también al relax, que es un tipo que ya me lleva... Sí, te escucho. Pues eso, el comentario que ha puesto el chico este, el relax, que lleva dos días comentando lo mismo, que solo apoyo a la gente que es negra. O sea, el tema de raza, para empezar, no hay razas. Sí que, obviamente, pues hay distinciones de colores entre los diferentes seres humanos que habitamos en este planeta, pero eso de razas me parece pues algo que no viene al cuento, ¿no? Pero que me estés a mí criticando porque esté supuestamente ensalzando más a gente negra es porque no tienes ni puta idea de culturismo. No tienes ni puta idea de culturismo. Y luego, aparte, que nunca te has visto un vídeo en mi canal, porque es que en este canal hablo de todo tipo de culturistas, blancos, negros, ya sean americanos, ya sean africanos, asiáticos, de todo tipo. Entonces, vete con tu pensamiento racista a otro lado, ¿vale? Y esas inseguridades que tienes... ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Y pues vete a comentar este tipo de gilipollezes a otro lado. Pero vamos, que no viene al cuento. Así que, pues eso. Ahora trataremos el tema de Josema, ¿vale? Pero quiero que me des un poco tu punto de vista sobre Dancovea, porque es otro culturista que también mucha gente está empezando a ver. Y no sé, ¿qué opinión tienes sobre Dancovea? Y si le ves, cierta similitud con Ruth Diesel. Saludos a Ariel. Tú sabes cómo le digo yo a Ariel, el dios del culturismo. Él me ayuda mucho, ¿viste? No sé si tú tienes algún seguidor que sea como Ariel. Ariel es un seguidor que yo conocí. Ya te voy a decir lo de la covea rápidamente, pero me gustaría destacar lo de Ariel, porque después que nos conocimos y comenzamos a hacer amistad, me mantiene informado. Es impresionante. Todo lo que él vea me lo pasa por DM. Mira, Rob, porque recuérdate que uno no puede estar en todos lados. Entonces yo le digo a él, el dios del culturismo, me manda información que yo digo, si no me la manda, no me doy cuenta. Mira, yo estuve hablando, no sé si decir esto, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre. Estuve hablando con alguien que estaba en esa competencia y me dijo, Robert, el problema de Dancovea, yo no sé si tú lo ves, es muy largo de tronzo y muy cortico de pierna. Entonces parece, parece un dos dos. Aunque tenga la cintura muy pequeña, aunque tenga las clavículas anchas, no tiene ese tipo de estética que a nosotros nos gustaría ver en el Classy Physique. Largo de pierna, como Rob Diesel. Rob Diesel es bajito como él, o hasta así. Uno sesenta y cinco, más o menos. Pero tiene las piernas largas y el tronco corto. Pero yo no le quito al chico nada. Si te pones a ver mucho esa parte del cuerpo, lo vas a ver extraño, porque vas a ver una disparidad entre lo que es torso y pierna. Pero el chico ha mejorado, ha mejorado. Yo me recuerdo que él lo comparaba mucho con Madelman. Madelman estaba mejor que él. Yo creo que todavía Madelman sigue mejor que él. El problema de Madelman siempre fue lo angosto de la clavícula y la cintura. Pero muscularmente, muscularmente todavía Madelman sigue siendo mejor que él. Pero el chico, bueno, está mejorando. Vamos a ver. Está mejorando. A mí me ha sorprendido mucho. Y bueno, sí que en el Texas le he visto un pelín peor. Pero aún así es un físico muy bonito. Y otro físico que lo mismo también se queda fuera de poder clasificar al Mister Olimpia. Pero que a pesar de que no clasifique, sigue siendo un físico muy bonito, competitivo. Y bueno, pues para que veamos cuál es el nivel ahora mismo en Classic. Y que está bastante alto, ¿no? Entonces, pues eso. O sea, me gusta mucho el nivel cada vez que está subiendo más. Y de hecho, Robert, me acaban de comentar. Acaba de comentar Ocean, un seguidor mío que la verdad que está al tanto de todo. Dice que el Mateus mide 1,85,5. 1,85. ¡Wow! Es alto. O sea, que puede dar 109 kilos en tarima. Es alto. ¡Uf! Sí, el mismo tamaño de Chris Bonset. Exacto. O sea, es muy grande. Es muy grande. O sea, ojo con este tipo. Si puede dar eso y no se queda pequeño por el tema de la diuresis y tal. Si no le da problemas el pesaje. ¡Buf! 1,85 es mucho. Y teniendo 3 kilos de margen. A ver cómo se ve este físico el año que viene. Pero pinta muy bien, ¿eh? Por cierto, para que los chicos sepan. El 15 de septiembre cierra la fecha para clasificar al Mister Olimpia. Con la competencia después del 15 de septiembre ya no da un chance para este, sino para el que viene. Ya ves, ya ves. Pero, Sila, tú que tienes más contacto, tú tienes contacto con Madelman. Sí. ¿Cuándo vas a competir si el 15 de septiembre cierran las competencias? El 13. Ah, ok. ¿En Inglaterra? Sí, dos días antes compite en Inglaterra. Reino Unido. Sí, eso es. Ey, ¿sabes que después de eso ya no hay más nada para este año, no? Claro, eso es. Hasta el año que viene ya no habría... No, siguen habiendo competencias, pero van a dar clasificación para el próximo año. Eso es, eso es. Así que, bueno, a ver qué tal. A ver si tiene suerte y esa campeonato lo puede ganar, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos al medio de la cuestión. Vamos a hablar de lo que pasó ayer con Andrew Jacket, que creo que todo el mundo tiene mucho que contar. Y bueno, pues aquí podéis ver, ¿no? Aquí tenemos a Andrew. Desde mi punto de vista, creo que este ha sido su mejor físico desde que decidió competir en la IFBB Pro League. Y no sé, o sea, ha dado mucho de qué hablar. Yo, la opinión que tengo, pues es que es un físico muy mejorado, que puede estar batallando perfectamente por entrar en un top 3. Creo que ahora mismo no tiene nada que envidiar a Samson, porque yo sí que veía a Samson un poquito más grande. Pero el volumen que ha hecho en estos últimos meses y la decisión de no ir al Arnold Classic, creo que la ha sentado muy bien. Y ojalá, pues este año, pues se vea a un Andrew Jacket totalmente hecho y derecho, porque es lo único que le falla, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cómo le ves? ¿Cuáles son tus expectativas sobre Andrew? Antes de arrancar, quiero mandar el saludo a mi primo Santiago Opedale. Oye, Santiago te sigue a ti. Mira, vas a tener que mandarme a un familiar tuyo porque me sigue a mí también. Sí, Santiago Opedale. Ya ves, qué grande. Ya ves, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Un saludo a Santiago. Sí, te cuento. Me equivoqué en un corto que hice de Andrew Jacket. Por eso es que dicen que el tiempo es relativo. Yo juraba que Andrew Jack tenía como 5 o 6 años compitiendo. Porque te recuerdas cuando compitió con esos pantalones que eran como los del Classic Physique. Sí. En Dubái, creo yo, hace tiempo. Eso fue hace, hermano, eso fue en el 2021. No, perdón. Sí, en el 2021. Yo juraba que eso había sido hace más de ese tiempo. No, no, no. No tiene mucho tiempo compitiendo. Tres años nada más. Mira, yo te voy a decir algo sobre Andrew Jack. Y la cuestión es, no es lo mismo ver a alguien solo que verlo al lado de gente dura. Yo no le quiero restar mérito, pero sí se ve más grande. Está más grande que de lo que estuvo el año pasado en el Texas 2023. Pero las personas con que él compitió, el nivel no era tan alto. Yo no sé por qué Andrew, viviendo en Dubái, no compitió en el Dubái Pro. Por ahí se dice que tiene problemas con los organizadores de ese evento. No sé si será cierto. Pero fíjate que, mira este fenómeno. Andrew, ya viviendo en Dubái, se va para Norteamérica para competir en el Texas Pro. Hunter Labrada, viviendo en Texas, se va para Italia a competir en el Italy Pro. Porque recuérdate que el año pasado Andrew Jack le dio dos cachetadas y le ganó en su propio estado. Imagino que no quiso volver a competir para no enfrentarse otra vez a Andrew Jack. Pero ese fenómeno de cómo se ve un culturista solo y cómo se ve al lado de los demás, les puedo decir a ustedes que, no sé si se recuerdan cuando Andrew Jack tenía en el medio a, no, en el medio no. Tenía, sí, sí, estuvo en el medio a Nick Walker y Nick Walker tenía en el otro lado a Samson Dao. Entonces, ¿cómo se veía Nick Walker al lado de ellos dos? Oye, se veía más cuadrado lo que realmente es. Pero a Andrew no se le puede quitar que ha mejorado. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención y son esas pantorrillas, hermano. No sé, yo no quiero decir algo porque no estoy seguro de que le pregunto. De algo que Romero, él fue pro y compitió en una categoría abierta venezolana en Estados Unidos, quedó una vez detrás de Cedric McMillan en el ferriño Legacy. Y él sabe detectar muy bien eso, pero yo siempre las pantorrillas están raras. ¿Qué opinas tú de esas pantorrillas? Pues que genéticamente no son muy buenas porque son muy altas, tienen excepción muy alta. Y luego, pues eso, a nivel de hipertrofia no te favorece nada. Entonces, Andrew creo que es una parte de su físico donde no va a poder hacer mucho. Aunque también podemos ver ese mismo problema en los antebrazos. Las extremidades de Andrew son muy largas y no tienen tanta densidad muscular o tanto músculo porque los antebrazos de Andrew, en comparación a los bíceps, los hombros, pues también son unos antebrazos muy pequeñitos. Que dependiendo de qué pose le queda bien o le queda mal. Por ejemplo, en el mouse muscular, al tener los brazos tan, tan largos, creo que debería plantearse el cambio de estrategia a la hora de hacer la pose. Porque se le ve, desde mi punto de vista, un poco mal. Entonces, sí, el tema de los gemelos, las pantorrillas... ¿No crees tú que se localicen las pantorrillas? ¿No crees tú que se las localicen? ¿O sea, las veis extrañas? No creo, no creo, porque las pantorrillas de Samsung también son muy parecidas. Son parecidas. Samsung tiene unas pantorrillas muy parecidas, fíjate, pero son muy iguales, ¿vale? Entonces, no veo nada sospechoso, la verdad. Es así, es raro, tampoco me parece un punto bueno que tenga él. Es más, es un punto muy malo que tiene, pero no veo nada extraño desde mi punto de vista. O sea, lo veo bastante bien. Así que, pues eso, opina igual que tú, Robert. Yo ayer hice un directo reaccionando Andrew Jacket y al final tú cuando ves esto en directo te impacta, ¿vale? Una cosa es una reacción que pueda tener cualquier persona y luego ya, pues ese análisis que podamos hacer tú y yo o esa introspección para, obviamente, pues ver qué es la realidad que rodea, pues, Andrew Jacket. Andrew Jacket, pues opina igual que tú. Solo se ve increíble. Ahora falta verlo al lado de los mejores, ¿vale? Pero sigo pensando que es un material para estar en el toque. No, y las veces que ha ido al Mister Olimpia le falta el miedo. Eso es, eso es. No sé si te has tratado de eso. Las veces que va al Mister Olimpia. Sí, lo que pasó en el último Mister Olimpia fue que, según me he enterado, fue que se puso malo. Entonces, pues no sé si eso también, pues, lo ha podido. Sí, es lo que dicen. Es lo que dicen. Entonces, no sé. No sé si es verdad, si es mentira, pero también hay que decir, pues, que lleva a un par de Mister Olimpia sin venir bien, ¿vale? Si ya este año voy a salir igual y viene a decir, o sea, y viene con otra excusa, pues ya no me lo voy a creer, ¿vale? Pero bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que hace. Me ha parecido increíble, o sea, muy superior al resto de contrincantes en ese campeonato. O sea, era Andrew Jacket y el resto, pero falta verle contra los mejores. Además, o sea, Robert, he preparado una presentación que quiero que veas, que veamos aquí los dos, ¿vale? Y he hecho comparativas entre Derek Lansford y Andrew Jacket, ¿vale? Para que veamos un poco cómo se vería cada uno de ellos en su mejor estado, ¿no? Así que, bueno, vamos a verlo. ¿Lo ves, no? Sí. Vale, pues estas son las fotos. Sí. Comenta, comenta. La cuestión de ser bajito, lo que es ser bajito, ¿no? Ya ves. Es mentira, ¿no? Sí, 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 sí. Así que, pues eso, tenemos ahí imágenes de Derek en el Mister Olimpia 2023 y Andrew Jacket, pues en el Texas. Estas imágenes son, vamos, de lo último, ¿vale? Y pues una diferencia envergadura. O sea, ¿cuánto mide Andrew Jacket? ¿Un 85, 86? Es que hay tantas cosas que se dicen de la altura. Perdón. He escuchado 84, 85, 86 hasta 87. He escuchado esas cuatro medidas. Yo también, ¿eh? Yo también. Así que, bueno, pongamos que mide un 85, ¿vale? 86, ¿vale? Se sigue notando esa diferencia de la altura, ¿vale? Pero podemos ver que no desentona nada Andrew Jacket en esta pose. De hecho, para mí, en esta pose de frente, se la doy a Andrew. Por el pectoral, los cortes en las piernas, lo amplio que es, los hombros, el bíceps. No sé, lo veo mucho mejor en esta pose. Pero claro, hay que esperar a Olimpia. Repito, estamos comparando un poco las imágenes, que ya sabemos que luego esto en la realidad, pues no se suele dar, pero podemos ver un poquito por encima sobre lo que podríamos ver este año, ¿vale? Así que, pues eso, además de que, Derek, no sé qué pasa. Sí, comenta, comenta, di, di. Pablo Suárez dice que King Angel está seis semanas. No, él acaba de subir una fotografía y dijo que estaba una semana de competir. Sí, eso es, exacto. Lo que quería decir de Andrew, hermano, yo no entiendo por qué no se percatan de esos detalles. Porque él es profesional y tiene un gran equipo al lado de él. Mira cómo pone las rodillas semiflexionadas un poquito Derek Lundford. Y mira las rodillas de Andrew Jack, que las lleva, las tranca un poco. Rectas. Eso hace que el cuerpo no se vea tan, se vea más tenso. A la hora, no se ve tan relajado, no se ve tan estético, se ve súper estético. Pero si él semiflexionaría un poquito, o si, perdón, si semiflexionara un poco la rodilla, se viese mejor, hermano. Tenga la seguridad. Sí, sobre todo para mostrar el sartorio. ¿Te acuerdas de...? Es lo que le falta mostrar. Exactamente, exactamente. Derek Lundford posa muy bien. Muy, muy bien. Sí, la verdad que todas las poses que tiene Derek son muy buenas. Pero el pobre, por ejemplo, en esta pose, el pectoral creo que es su peor punto. O sea, se ve muy mal en esta pose. No sé qué le pasa, pero no me gusta nada el pectoral de Derek en esta pose. Se ve como muy plano, sin apenas densidad, sin cortes. No sé, pero bueno, yo en esta pose claramente se la daría Andrew Jacket. Si pasamos a este doble bíceps de frente, pues también podemos ver ciertas diferencias, ¿no? Mira cómo pone las piernas de Andrew Jacket. Abre más todavía y yo creo que si semiflexionara un poquito la rodilla se viese mejor. Sí, un poquito. ¿Viste que está siendo un poquito? ¿Te acuerdas que antes se doblaba así? Es verdad, ahora ya no se gira tanto. O sea, me parece bien. O sea, le queda bien esta pose. Me gusta incluso más que cuando se gira tanto porque además ese giro que hacía le hacía ver una de las piernas más pequeña que otra. Entonces creo que esta pose es muy buena. Y bueno, pues a ver. Yo aquí lo siento, pero me sigo quedando con Jacket, ¿vale? O sea, sobre todo por esos dorsales, el abdomen, los brazos, la separación que tiene el bíceps del tríceps, el pico de bíceps. Las piernas. O sea, Derek es muy bueno, pero en ciertas poses me sigue dejando dudas. Y en esta, sobre todo, el doble bíceps. O sea, yo creo que Chopin se come a Derek en el doble bíceps de frente. Me gusta mucho más. En este caso, pues Andrew también. Si nos vamos a este Saiches, pues a ver, aquí esto es para Derek Lansford. Por los cortes. No sé qué opinas tú. Eso es lo que yo le estaba diciendo una vez a Fabián. Sobre la manera como posa Derek, el perfil de pecho es muy parecido a como lo posa Chris Bonsters. Pero si tú ves como lo posa, ¿cómo se llama? Hadi Chopin. No es igual. Tiene los tres el mismo coach. En las piernas, hermano. Mira lo que pasa con Andrew Jack también. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú pones una pierna, la de atrás, la que no se ve, la que está atrás, tapando la de adelante, tapando la de atrás, debes más angosto abajo, debes menos denso. Fíjate que en el caso de Derek Lansford, él tiene la pierna que está en la otra posición, está un poquito hacia atrás. Entonces le ves los isquiosurales. Y además de eso, la pierna que está oculta. Y entonces echa un poquito para adelante la otra pierna y se ve más ancho abajo. Hadi también tiene ese problema. Cuando posa el perfil de pecho, una pierna le tapa a la otra. Y entonces se ve como un conito. Y si tú ves que Chris Bonsters, cuando hace el perfil de pecho, también hace lo mismo que hace Derek Lansford. Se ve mucho mejor así. Si Andrew echase un poquito la pierna para atrás, la que no se ve, se viese más ancho abajo, más denso. Pero no lo hace. ¿Por qué? Y sobre todo que gire un poquito más la cadera para poder mostrar el glúteo. Porque Derek en este caso muestra el glúteo a la perfección. Creo que estás en lo cierto y Andrew debería revisar el posing. No, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. No es la cadera, es la rodilla. Fíjate que Derek la rodilla la pone como hacia el otro lado. Hacia adentro. Y eso hace que... Exactamente. Exactamente. Y fíjate la rodilla de Andrew Jack. Apunta hacia afuera. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que Andrew debería... Hay gente que no detallita. Ya. Sí, sí, sí. Los pequeños detalles están en las victorias. Porque a pesar de que obviamente Andrew no venga tan tan seco en ciertos puntos, también es el cómo te muestres. Entonces, joder. Derek, por ejemplo, de frente no se ve tan espectacular como en esta pose y aún así le dio de sobra para ganar. Entonces, Andrew debería también echarle un vistazo a eso. Y si seguimos pose por pose, pues aquí sigo viendo superior a Derek. A pesar de que la densidad muscular del trapecio, redondos, infraspinoso, deltoides que tiene, por ejemplo, Andrew, me parece superior. Pero el tren inferior de Derek, ese glúteo, esos femorales, pues me siguen pareciendo mejores. Sobre todo por el nivel de detalle que trae. Que al final, en el culturismo, la definición es un punto muy fuerte que se tiene en cuenta. ¿No? Claro, los glúteos de Derek son los mejores de la categoría abierta. No hay nadie que tenga los glúteos más estreos que Derek. Totalmente, así es. No, no lo hay. Y el duro de espalda es el mejor también. Sí, 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 exactamente. De hecho, lo vamos a ver en esta foto y la diferencia sigue siendo clara. O sea, es que Derek en esta pose tiene pocos rivales. Incluso Hadi y Chopin tampoco se acercan. O sea, bueno, están ahí, pero sigo viendo superior a Derek. Y este año habrá dado un paso más en esta faceta. O sea, es que es increíble. ¿Tú crees que Derek le puede volver a ganar a Jadí? ¿Tú crees que Derek le puede volver a ganar a Jadí? Yo creo que sí. Yo creo que puede ganarle si mejora. Y ya hemos visto en algunas imágenes en Instagram que ha mejorado la condición de Derek. ¿Vale? La ha mejorado. Entonces, si ya le dio suficiente esa condición para ganar a Jadí, yo creo que si viene, aunque sea un 15-20% mejor de lo que viene el año pasado, se lo lleva seguro. Además de que si Jadí gana, no le veo ganando tantos años en comparación a Derek, porque Derek aún no ha llegado a su límite. Jadí Chopin ya está en la cúspide de su carrera, mientras que Derek aún está por hacerse. No estamos viendo el límite de Derek aún. Entonces, eso también es un factor a tener en cuenta que juega a favor de Derek Lansford. Y bueno, yo en caso de que de momento, pues, Samson o yo qué sé, Andrew Jacket y compañía pues no vengan tan tan secos, al único que veo ganando unos cuantos Mr. Olympia es a Derek y a Chopin. Pero fuera de eso, de momento no veo más. ¿Vale? Y ya pues acabando en estas poses, pues eso, pues igual. ¿Qué le pasa a Andrew Jack? O sea, a mí no entiendo. No entiendo por qué posa a Andrew Jacket así la pose de tríceps. Es que no lo entiendo, sinceramente. ¿No le dicen nada? No, y el juez se lo dijo, oíste, que no quiere verlo así, lo sigue haciendo. Pero, claro, él hace la primera pose, pero no hace muy rápido y de repente se cambia. Pero yo creo que es por la cuestión de los isquiusurales, que lo tiene muy plano. Entonces no lo quiere hacer, no se quiere quedar tanto tiempo de perfil. Ya. Esa es la razón. Ya. Pero yo no...